Nuestra Iglesia de Santa Cruz, en Tierra del Juego, recibe a su nuevo Pastor, Monseñor Ignacio Damián Moes Medina, como séptimo Obispo Diosesano de Río Gallegos, a quien Dios ha elegido para esta nueva misión. Señor, pedimos al Señor lo ilumine para que sea un Pastor que guíe, que acompañe en estas tierras lejanas del fin del mundo, siendo un Pastor cercano, disponible y al escucha de cada una de las necesidades del pueblo, y haciendo así los desafíos de la Iglesia de hoy en Santa Cruz y Tierra del Juego. Le damos la bienvenida como Pastor que guiará al Pueblo de Dios que peregrina en la Patagonia Austral para seguir el Evangelio de Cristo. Nos ponemos todos de pie para comenzar la celebración, recibiendo a los diáconos, sacerdotes y obispos con celebrantes, junto al arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, y al denuncia apostólico en Argentina, Monseñor Adamic Milor Blanco. Los he contado. Los amas Señor, nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, nos colmas de amor, y con tu presencia, la noche transformas en aurora, Señor. Los haces uno en ti, siempre en ti, siempre en ti. Nos haces uno en ti, siempre en ti. Tómate, Señor, Señor. Tu palabra que se llega al corazón. Quiero con tus ojos mirar y creer que morir en ti, en resucitar. Los amas Señor, nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, nos colmas de amor, y con tu presencia, la noche transformas en aurora, Señor. Los amas Señor, nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, siempre en ti. Nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, nos colmas de amor, y con tu presencia, la noche transformas en aurora, Señor. Nos haces uno en ti, siempre en ti, siempre en ti. Nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, nos colmas de amor, y con tu presencia, la noche transformas en aurora, Señor. Nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, siempre en ti. Nos llenas de vida, allí nuestros corazones ya te ocupo a ti, siempre en ti. Amén. 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 e interpretar de modo auténtico la ley de Dios a la luz del Evangelio. Juan Pablo II, versículo 145. Esta misión verdaderamente santífica de la Iglesia es ejercida enteramente por el ministerio de los obispos y por eso la suprema y plena responsabilidad del Pontífice para administrar la Iglesia Universal en lo que atañe a la disciplina y régimen de todos los católicos por todo el orden. Pide que se destine pastores ironios a las dioses privadas de abismo. Por esta razón, dirigimos ahora nuestra mirada a la comunidad de Riva Yud, la cual, después del traslado del liderame hermano Jorge Ignacio García Puebla a la sede de Buenos Aires, ha sido dejada por su velado, por lo tanto, preocupados por aquella, que aquella no sufra ningún daño, pensamos elegirte para el cargo de su pastor, venerable hermano, ya que eres conocedor del ministerio episcopano y nos parece que eres apto para asumir esta labor de gran peso. Así, oiga la sentencia del pecaterio para los obispos desde nuestra protestada apostólica, que constituimos obispos de Riva Yud, liberados del vínculo de la sede particular y el juicio de auxiliar todos los derechos e impuestas, las obligaciones que al mismo tiempo atañan a este deber según el derecho canario. Ciertamente cuidarás que lleguen al conocimiento de nuestras cartas, al credo y al pueblo de esta comunidad, a los cuales invitamos afablemente a concederte la estima, dirección y filial cooperación. Finalmente, venerable hermano, te exhortamos a que con la intercesión de Santa María Virgen, te consagres a ejercer el nuevo deber con la prudencia dada a ti por el Espíritu Santo, de modo que luego se sigan los frutos esperados en favor del pueblo encomendado a ti. Dado en Roma, en el laterano día 11 de agosto de la ley del Señor 2023, el décimo de nuestro santificado, Francés. ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a poner de pie El nuncio costórico Monseñor Adán Benicín Mirólogá Entregó Monseñor Ignacio Damián Medina El báculo Signo de su visión pastoral Y lo conduce hasta la sede En la cual al sentarse Toma posesión de la diócesis de Río Gallegos Podemos tomar asiento El nuevo obispo de Río Gallegos Recibe el saludo y la renovación De la promesa de obediencia del clero Integado por los diáconos Los sacerdotes diosesanos Y los sacerdotes religiosos Que ejercen el ministerio En nuestra diócesis ¡Gracias! 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 Cállate, Señor Dios mío, tierra, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedra, 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 Señor. Sólo tu Padre, santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo. Por el Santo Espíritu, entre la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gracias. 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 A fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Gracias. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Del ángel y de los ángeles cantaré para ti. Me volveré hacia tu santuario. Señor, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. 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 El ángel y de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. 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 la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles cantaré para ti. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles cantaré para ti. Nos vamos a poner de pie para recibir la palabra de Jesús cantando la aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es en ella? Él le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu espíritu Y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente Le dijo Jesús Obra así y alcanzarás la vida eterna Pero el doctor de la ley para justificar su intervención Le dijo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra Y le respondió Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerusalén a Jerusalén y cayó en manos de unos ladrones Que nos descojaron de todos Lo vivieron y se fueron Dejándolo medio muerto Casualmente pasaba por el mismo camino sacerdote Lo vio y siguió de lado También pasó por allí un levita Lo vio y siguió su camino Pero un samaritano Pero un samaritano que viajaba por allí Al pasar junto a él Lo vio y se conmovió Entonces se acercó y vendió sus heridas Cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura Lo condujo a un albergue Y se encargó de cuidarlo Al día siguiente Zafó dos denarios Y se los vio al dueño del albergue Diciéndole Cuídalo Y lo que gastes de más Te lo pagaré al volver ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo De nombre saltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él Le respondió el doctor Y Jesús le dijo Ven Y procede tú De la misma manera Palabra del Señor Ven a ti Señor Queridos hermanos Acompañar al que nos necesita Y tener misericordia Caminan juntos En el Evangelio lo encontramos Con frecuencia Y este pasaje Es un momento culminante De esa acogida cordial El Maestro El Maestro también El Maestro también Los invita a ser a nosotros El Samaritano hace todo sin exagerar Cura Transporta Y alberga El Evangelio de San Lucas Lo resume con un verbo abstracto Cuidate 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 El Samaritano realiza esos primeros auxilios Cura 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 Añadido Pero no basta Lo sube a la cabalgadura Lo que exige Un nuevo sacrificio Él tendrá que hacer El camino a pie En la posada Este hombre Permanece Una noche Para cuidar La evolución De mi vida Y ver Qué cuidados Tiene el posadero Quizás Son los profesionales Que no tenían Buena preguntación Con sus huéspedes Especialmente Si estaban Enfernos O débiles Pienso que Como iglesia También Podemos Corrar La misma Tentación Ayudar hoy No es fácil Hasta se ha convertido En un objeto De crítica Se desprecia Ese desgaste Innecesario El servicio A los demás En cualquier necesidad Sin embargo Esas necesidades Inmediatas Siguen apareciendo En nuestro día Lamentablemente Con mayor frecuencia El Samaritano No indaga La procedencia No sale Al encuentro Con prejuicios No va Al otro Con el desgaste Que le puede traer O el beneficio Que puede llegar A este hombre La caridad Lo aprevia Lo urge A él A él Simplemente Lo mueven Las entrañas De Sabir Él no espera Que otro actúe Con sus mismos Sentimientos Por eso Paga Antes de irse Se hace Cargo Vemos entonces Que no se trata De un paternalismo Tal Que no permita Lo que Cierto Que debe ser Y tampoco Un desinterés E egoísmo Que nos lleve A no ver Al rostro Del que carece Y acompañado El Papa Francisco Afirma En su exhortación Apostólica La alegría Del evangelio La iglesia Tendrá que Iniciar A sus hermanos Sacerdotes Religiosos Y laicos En este arte De acompañamiento Para que todos Aprendan A quitarse Las saldarias Ante la tierra Sagrada Del otro Más que nunca Necesitamos Nombres y mujeres Que en su experiencia De acompañamiento Conozcan Los procesos Donde Campean La prudencia La capacidad De comprensión El arte De esperar La docilidad De espíritu Para cuidar Entre todos Las ovejas Necesitamos Ejercitar Y un similar De escuchar Que es más Que oír Dice el Papa Queridos hermanos A mí Acumplos En la iglesia Que es inolá Implica Encontrar La apertura Del corazón En nuestros oídos En nuestros ojos Nuestra mente Ante la realidad Que nos infunda Que siendo crecientes No podemos vivir Como género Eso es el buen Pastor Nos invita A hacernos Cargo Y a confiar En él En su providencia En la gracia Que acompaña Y que da respuesta Para no desesperar En los intentos Y tropiezos Pasar finalmente Como se enseña En el Evangelio De la optimidad A la hospitalidad Por eso Debemos dar Gracias a Dios Que nunca Abandone La obra de sus manos Que podamos ser Ese rostro amable De la iglesia Esto será decisivo Concedemos Concedemos Señor Jesús Como Dios Es un saludo De ellos Caminar Según tus designios Y poder vivir Con profundidad Eclesial La fraternidad Y la cultura Del encuentro Para servir De mejor manera A tu reino Según tu espíritu Yes It's a video Amen Gracias. Gracias. A cada oración respondemos cantando... Por la Iglesia, el Papa Francisco y todos los niños con unidos en el cielo, para que sean los seres al Espíritu Santo, que pidió su auxilio en el desempeño de su lesión. Por la Iglesia, el Papa Francisco y todos los niños con unidos en el cielo, para que sean los seres al Espíritu Santo, que pidió su auxilio en el desempeño de su lesión. Por nuestro bispo Ignacio Damián, para que Dios le conceda el don preciso de la sabiduría y la fraternidad, y lleve con entusiasmo y alegría el mensaje evangélico a este pensadiocesis. Oremos. ¡Se perdió en el Señor, Señor Amor! Por nuestros gobernantes, para que sus decisiones permitan a los excluidos y encobrecidos encontrar en las políticas públicas el apoyo de la solidaridad y de la justicia social. Oremos. ¡Se perdió en el Señor! Por la paz de todos los pueblos que sufren guerra, violencia, persecuciones, especialmente en Medio Oriente. Para que Dios, de rana su misericordia y María Santísima, alivie los sufrimientos que están padeciendo. Oremos. Por las personas que se encuentran enfermas, pobres, tristes, angustiadas, abandonadas, sufriendo adicciones, en el contexto del anciano, para que puedan encontrarse con Cristo y encuentren en nosotros sujetos de caridad. Oremos. ¡Se perdió en el Señor, Señor Amor! Por todos nosotros, para que junto a nuestro Padre Olimpo, seamos comunidades vivas en las que se cuide y anime al servicio de la caridad. El compartir eterno y el compromiso con la justicia. Oremos. ¡Se perdió en el Señor, escúchanos! ¡Se perdió en el Señor, escúchanos! El desapego de las riquezas, la confianza en Dios y la disponibilidad para compartir. Se acerca ahora una imagen del Divino Niño, donado por el Santuario de Altagracia, para acompañar el ministerio pastoral de nuestro Biblio Ignacio. Con los signos del pan y del vino, que acercan miembros de las comunidades de los inmigrantes, entre ellos contamos con la comunidad boliviana, la comunidad peruana, la comunidad venezolana y chilena. Pongamos en el altar, nuestras vidas, nuestros sufrimientos, oración y trabajo, para que se unan a los de Cristo y a su total correcta, adquiriendo así un parado de Dios. Amén. 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 Yo creceré, para hacer de mi vida una felicidad, yo creceré. Yo creceré, yo creceré, yo creceré. Yo creceré, yo creceré, yo creceré. Yo creceré, para hacer de esta leza, que no te esperanza, yo creceré. Yo creceré, yo creceré. Yo creceré, yo creceré. Yo creceré, yo creceré. Hay un nuevo que sufre. Yo creceré, yo creceré. La oración cotidiana del hombre que clama de ofreceré. Yo creceré, yo creceré. Yo creceré. Mi trabajo es tuyo. Yo creceré. Y el esfuerzo del hombre que clama de ofreceré. Yo creceré. Yo creceré. Y el esfuerzo del hombre que clama de ofreceré. Y el esfuerzo del hombre que clama de ofreceré. Yo creceré. Hace bien una fuerza. Y el esfuerzo del hombre que clama de ofreceré. Y el esfuerzo del hombre que clama de ofreceré. Solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, ahora siento que llena del hombre que acaba de crecer, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, solo creceré, que se entrega de amor, solo creceré, para hacer de ti, la boca, cariño, yo creceré, solo creceré, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, y la mente se derrama, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, ahora siento que llena del hombre que acaba de crecer, solo creceré, al infierno se escuche, solo creceré, y la mente se escuche, solo creceré, al infierno 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 se escuche, solo creceré, Amén. 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 Con todos los santos cantamos en su amor. Bendito es el que viene en el canto del Señor Con todos los santos cantamos en su honor Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Santo eres, en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Sé que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Todas vives y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofreste el dolor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiquen por el mismo Espíritu estos dolores que hemos separado para Cristo De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo, Hijo tu Hijo y el Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche que iba a ser entregada Tomó pan Dándote gracias que mi hijo Lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tome y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes En mi modo acabada la silla Tomó el cániz Dando gracias que mi hijo Y lo pasó A sus discípulos diciendo Tome y beba Todos de él Porque este es el cániz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será tan amada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y lo que es el cániz de mi sangre el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Te pedimos, Padre Bueno, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el querido Papa Francisco A nuestro Padre Obispo Ignacio Conmigo y digno servidor tuyo A todos los obispos, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu regla Donde esperamos cruzar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, contiene a ti Dios Padre un impotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Unidos al Señor Jesús Vamos a decir con confianza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga que tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy en probar mi cada día Perdona nuestras silencias Como también nosotros lo programamos En los nuestros géneros Mamá nos pide que caer en la gracia, Señor Y líbranos de la mal Llévenlas de todos los manos, Señor Y concedemos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda preocupación Mientras estén la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles Mi paz, te digo, mi paz, te doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concede La paz, la alegría, la esperanza y la unidad Tú que vives tierra y eres por los siglos Los siglos, amén La paz de mi Señor es que es por cada uno de ustedes Señor Jesucristo Nos damos un saludo de paz La paz en el cielo Que haya 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 paz en el pueblo Pasa la humanidad Que el amado de una Que el amado se remade No buscamos un poco de mal Cabe en el cielo, que haya paz en la tierra Que haya paz en el pueblo, hasta la humanidad Que la paz nos reúne, que la paz nos permane Construyamos un mundo de paz Cabe en el cielo, que haya paz en la tierra Que haya paz en el pueblo, hasta la humanidad Que la paz nos reúne, que la paz nos permane Construyamos un mundo de paz En el reino de Dios que grita el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En el reino de Dios que grita el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Con el reino de Dios que grita el pecado del mundo En el reino de Dios que grita el pecado del mundo Este es Jesús El cordero de Dios que grita el pecado del mundo En el reino de Dios que grita el pecado del mundo En el reino de Dios que grita el pecado del mundo Que se nos da como alimento de la Eucaristía Y en el reino de Dios que grita el pecado del mundo Vamos a permanecer en nuestros lugares Los servidores van a ir delante del ministro También queremos decirles que estén atentos a los carteles, porque hay unión para personas sevillacas. ¿Cantamos? ¡Cantamos! 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 Vamos a placer sus divinos en el amor. Este amor que aprecienta la gloria del Señor. Este fuego divino nos tiene el corazón y que viene en sus brazos. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Vamos a guardar en busca del amor, que el Señor nos manda a vivir en santo Dios. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos que el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que la hace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte Los trabentos del camino es el amor La justicia es la fuerza de la paz El amor que nace temporal Para ver la propuesta que nos da la intención No sabemos que el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que la hace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos que el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que la hace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos que el camino es el amor No sabemos que el camino es el amor No sabemos que el camino es el amor Mientras permanecemos sentados Mientras permanecemos sentados Escucharemos ahora Las palabras de bienvenida Que le darán a Monseñor Ignacio En representación de todos nosotros En primera instancia Lo realizará un sacerdote Representando al clero Padre Daniel Lederma Amén Amén Luz Hoy somos cómplices de una reincidencia de la Cáceres, allá, Monsignor Bucolini y tu comunidad de la Parroquia Inmaculada. Acá, Tierra del Fuego y Santa Cruz, odiosos de Río Bajeros. Allá, Parroquia, acá, Obispo. Estamos agradecidos a Dios Providente, que te llamó a pastorearnos y a tu sí generoso. El Papa Francisco propuso unos consejos para un matrimonio feliz. Uno de ellos dice, tener un lugar a donde ir se llama hogar. Deber personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. En medio de este cambio de época, en medio del individualismo reinante, de esta cultura de la ausencia de Dios, estamos dispuestos a vivir la sinodalidad. Queremos ser hogar. Queremos ser familia y ser bendición para vos. Necesitamos tu caridad. Te ofrecemos lo nuestro. Pedimos al Señor por tu ministerio episcopal, para que Él te sostenga en este servicio, en esta carga inmensa que te encomendó, participación singular de la Cruz de Cristo. confiados a Dios y a la intercesión de la Virgen María, te damos la bienvenida, con alegría, como cuando Argentina ganó el volviendo. A continuación, Monseñor Luis Infatti de la Mora, también en nombre de todos los obispos, que hoy lo acompaña, le dará la bienvenida. Muy querido hermano, bienvenido a la Patagonia, tierra bendita de Dios, tierra de encuentro entre muchos pueblos. Vemos que la belleza, la variedad, la amiqueza, especialmente la fe, de tantos lugares, aquí en la Patagonia se hace vida, y vida abundante. A nivel, me atrevo a darte la bienvenida en nombre de los hermanos obispos, porque sentimos una profunda comunión entre toda la Patagonia, como una sola tierra. Algunos ponen límites geográficos, étnicos, centro. Sentimos que desde la fe no hay límites. Somos hermanos, cuidando la hermana madre tierra, tan fecunda, abundante y bella, y más aún, creo que desde la Patagonia tenemos una palabra que decir del mundo. La exhortación apostólica tan profética, profunda, del Papa Francisco, querido, el otro día, nos llama a ser responsables del mundo en que vivimos, y desde la fe con mayor razón. Así que, como hemos hecho anteriormente con los hermanos obispos aquí del río Gallego y de toda la Patagonia, hemos querido estar presentes también del otro lado de lo que llamamos frontera, aquí el hermano Oscar Blanco de Punta Vedas, y el diálogo y el diálogo y el diálogo es el infante de Coyayake, que es un poquito más lindo. Aplausos Así que, muy bienvenido a esta fraternidad episcopal, pero eclesial también. Pero, vinimos también con los señor hermano Jorge, y sentimos que la vitalidad, la belleza, la alegría, la fortaleza, el profilismo de la iglesia de la Patagonia tiene que sobresalir más allá de estos confines y decir una palabra, paz y bendiciones. Continuando con la serenidad, ahora lo hará la hermana Estela representando a la vida consagrada. En realidad quería decirte no sin el papelito, pero no, tengo miedo de que el nombre me traiciono y no te pueda decir las cosas correctamente. Querido Padre Ignacio, estábamos esperando desde que supimos que veníamos estemos acompañados con la oración pidiendo al Espíritu por la fecundidad y el ministerio. Como a nuestro pastor, me atrevo a pedir de todo corazón, como dice o suele decir el Padre Fabián, que nos ayudes a seguir construyendo fraternalmente una iglesia de puertas abiertas donde haya lugar para todos, 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 como dice el Papa Francisco. Donde la diversidad no sea una amenaza sino un aporte para vivir el Evangelio. Valorando el camino de tantos consagrados y consagradas que enriquecen nuestra diócesis con sus carismas. De sacerdotes y laicos que van dejando huellos en estas tierras patagónicas. Que juntos busquemos siempre la comunión y el diálogo para mostrar a Jesús y ser lugar de encuentro. Que ni el viento ni la escarcha nos detengan para seguir haciendo presente el reino en nuestra querida diócesis de Río Gallegos. Que la Virgencita de Luján te cuide y la compadre. Bienvenida a tu casa, bienvenida a tu diócesis. A continuación, también un varón matrimonio de laicos Anaí, Fiona y Horacio Robles para darle la bienvenida. Gracias. Padre Obispo Ignacio, de parte de todos los fieles laicos de la diócesis de Río Gallegos, queremos dar una cordial bienvenida. El pueblo de Dios que camina en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego lo recibe con el corazón feliz de tener como pastor. Con mucha alegría y esperanza queremos acompañarnos en este nuevo tiempo para nuestra iglesia. Creemos confiadamente que el Señor nos habla como diócesis a través de nuestro Santo Padre el Papa Francisco y que su presencia aquí es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Pedimos al Señor que su corazón arda con el fuego del Espíritu Santo y esa llama encendida enciende y transforme los corazones de cada uno de los habitantes de la vida ahora para acercarnos más a Dios. Oramos porque siempre lleve puesta la obra de Dios, el cinturón de la verdad, la justicia como brazo que tenía un calzado y listo para propagar el Evangelio de la paz sobre todo en estas tierras en el campo que no me tronoce para que siempre la mano del escudo de la fe el casco protector de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Estamos dispuestos a caminar codo a codo de manera sinudar junto a los sacerdotes y religiosos creando comunidades que se reúnen a compartir la palabra la oración el pan y la vida y con la esperanza de que un día nos reconozcan por el amor que nos tenemos unos a otros. Sabemos que habrá desafíos pero también confiamos en nuestro Dios generoso que nos dará la fortaleza la creatividad y la caridad necesaria para superarnos. Por toda esta tarea que tenemos por delante sabemos cuán importante tener un pastor que sea de nuestro fado que con un corazón docio inspirado y quedado por la palabra del Espíritu Santo sea que nos lleve a vivir de una manera plena la fe que el amor confiamos que Jesús camina a nuestro lado y que junto al Obispo y al Fabián podrán guiar este pueblo hacia el amor de Cristo así con el corazón agradecido por el regalo de tenernos como pastor y movidos por el Espíritu Santo todos los laicos de la diócesis oramos por su nuevo ministerio y por los frutos que traerá a cada una de nuestras comunidades bienvenido Monseñor ahora todo tu pueblo Padre Ignacio espera tu bienvenida te damos la palabra a vos voy a ser breve escribir porque tengo al Arzobispo de Buenos Aires y anuncio pasándose al sol por diferencia de ellos he escrito breve queridos hermanos con inmensa alegría estoy entre ustedes vuelvo a esta tierra que tan concreto le doy gracias a Dios que hoy me llama a ser pastor y servidor de esta Dios y servidor de Dios he venido en todas las formas posibles he peleado con las alturas en el chandel en el girruel como laico para subir esa cumbre que me cortó tanto lo he hecho también como señalista en mis primeros años en el sacerdocio viniendo de vacaciones y siempre lo poniendo un ponido para poder también acompañar a las comunidades como padre por una comunidad durante seis años y ahora como hijo le doy gracias al Papa Francisco por depositar su confianza en mí para llevar adelante este servicio a la distancia quiero mandar un fuerte abrazo a mis queridos padres estoy bien esa es la preocupación de todo papá y mamá agradezco también la presencia de mis hermanos tíos y cuñada agradezco la presencia también del Museo Apostólico mirolao Adáncico de Anzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva de mis hermanos obispos de la Patagonia y los obispos del país hermano de Chile una bendición especial para mi hermano obispos Javier que con dedicades a mi gran compañero y a los iglesias con el pastoreo de la Dios como siempre decimos estar reformado por las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego agradezco la cercanía y acompañamiento de los sacerdotes gracias por la entrega queridosa que están brindando cada una de sus comunidades sigamos anunciando en unión de este semestre de la historia vivo y presente en medio de los hombres pongámoslo siempre en el centro de nuestra pastoral cotidiana a los religiosos y religiosas consagrados y consagradas les pido ser testigos de sus carismos particulares de los valores del reino sean testigos de su esperanza a la que todos estamos llenados a las autoridades presentes gracias por venir gracias por estar aquí confío en que podamos trabajar siempre por el bien común y en los que más necesitan de los que menos tienen a las distintas pastorales y movimientos en grupos de la diócesis les pido un poco de paciencia para irme involucrar y insertar cada una de las realidades a los jóvenes y a los niños la iglesia de Susana tiene sus puertas abiertas para que la llenen de vida y de alegría junto a sus familias listo Jesús los abraza y los haga sépan un especial agradecimiento a todas las personas que están aquí en particular a las que han hecho el esfuerzo de venir de viejos a los que han colaborado en la organización de esta celebración y estos días el Señor bendiga a su generación gracias en esta liturgia quiero unirme en oración al Señor que se está celebrando en estas semanas en Roma el Señor sigue asustando con su espíritu a la iglesia universal nos unimos también al sexto encuentro misionero nacional que se está realizando este fin de semana en la provincia de San Luis como decía San Vicente que nuestros pies no echan raíces para que podamos caminar en comunión anunciando su reino queridos hermanos en este inicio cultural tengo un único deseo caminar ante ustedes poder rezar pensar disertir y adentrar cada una de las realidades que estamos viviendo a la luz del Espíritu Santo que Dios sea quien escribe nuestra historia en la historia de nuestra Dios así es quiero vivir con profundidad en esta iglesia sanoral que es comunión participación y visión mañana es el día de la madre de las que estamos nosotros y de las que han partido la casa del padre rezamos hoy especialmente por ellas pedimos a la madre de todos María auxiliadora para que ella también nos acompañe y bendiga bendiga nuestra patria y nuestra Dios decís muchas gracias Padre por la eficacia de este misterio derrama la abundancia de la sensación del rico nuestro hijo Ignacio para que desempeñe dignamente el Espíritu y alcance la recompensa eterna prometida a los servidores fieles y que nos pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de la bendición final un agradecimiento a todos aquellos que han participado y colaborado justamente con esta fiesta a todas y cada una de las comunidades del río gallego que han organizado las distintas comisiones de bienvenida coordinadas por el padre Daniel le damos muchas grandes gracias a esta casa que siempre nos recibe con los brazos abiertos gracias gracias a todos a la gobernación de Santa Cruz que nos acompaña y ha colaborado también con esta fiesta muchas gracias a la municipalidad del río de la ciudad también gracias por la colaboración al tribunal de la justicia gracias a los medios periodísticos medios de comunicación muchas gracias porque siempre nos acompañan las gracias armadas y de seguridad con los medios de comunicación y de seguridad muchas gracias bueno la banda especialmente la banda que ahora nos va a amenar la banda de la policía también muchas gracias a los que estamos al tribunal al tribunal está en el tribunal gracias por la colaboración continua a Monta señor Marcillo Fadul gracias a Frigorisco Palmani Estancia Córdoba Estancia Grais gracias también Buenayque Banco Santa Cruz Otila Sociedad Anónima y Romero Sistema gracias por haber colaborado a todos ustedes a todos dólares y a todos a todos y a todos y a todos a todos vamos a los dueños y a todos y a todos y a todos y a todos vamos a gracias es ahora a recibir la bendición. Los pido a mis hermanos o hijos que también me acompañan. Dios, todopoderoso, aparte de ustedes toda adversidad y les conceda a los dones de su bendición. Amén. Encienda sus corazones con el deseo de su palabra para que sean colmados con los voces eternos. Amén. Y comprendiendo lo que es huevo y recto, juntan siempre los mandamientos de Dios y siguen a participar en el manquete celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende a su test y permanece para siempre. Amén. Los invitamos a agradecer. Queridos hermanos, queremos celebrar el amor de Dios. Sigamos en paz. Gracias a Dios. Muchas gracias. Y mientras tanto después nuestro bispo va a saludar a todos los antiguos presentes. Mientras tanto. Mientras el obispo Ignacio saluda y pertenece en sus lugares, a continuación se les servirá un stand para participar en poder amística la mástica. Gracias. 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 Gracias.